De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse ¿Cómo te ha ido? Con ese otro amor, nada me digas porque yo todo he servido Sé que ha lamentado mucho nuestra separación, sé que ha sufrido, mal te ha tratado Yo nada he perdido con nuestro amor separado, si nada debo por eso nada he de pagar Hoy soy feliz sin ti, todo he logrado, tú estás pagando lo que hiciste con mi amor Ya se borraron las sellas de tus besos, yo no desiste de lo que hubo en nuestro amor Hoy eres otro amor, yo solo soy feliz, hoy tú te quise y me pagaste con traición Hoy eres otro amor, yo solo soy feliz, hoy tú te quise y me pagaste con traición ¿Cómo te ha ido? Con ese otro amor, nada me digas porque yo todo he servido Sé que ha lamentado mucho nuestra separación, sé que ha sufrido, mal te ha tratado Yo nada he perdido con nuestro amor separado, si nada debo por eso nada he de pagar Hoy soy feliz sin ti, todo he logrado, tú estás pagando lo que hiciste con mi amor Ya se borraron las sellas de tus besos, ya no desiste de lo que hubo en nuestro amor Hoy eres otro amor, yo solo soy feliz, hoy tú te quise y me pagaste con traición Hoy eres otro amor, yo solo soy feliz, hoy tú te quise y me pagaste con traición Ya se borraron las sellas de tus besos, ya no desiste de lo que hubo en nuestro amor Hoy eres otro amor, yo solo soy feliz, hoy tú te quise y me pagaste con traición Hoy eres otro amor, yo solo soy feliz, hoy tú te quise y me pagaste con traición De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse La música no se detiene De extremo a extremo Yo no sé qué va a pasar Cuando sepa la verdad Cuando sientas que a tu lado ya no puedo continuar Se llegó mi corazón A quererte igual que ayer Y ahora tengo que decir y te pertenezco a otra mujer Con ella todo vuelve a nacer Con ella no es nuevo para mí La vida es diferente y sin su amor yo no puedo revivir Con ella siento ganas de soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver Hace lo que antes fui He querido renunciar Y quedarme junto a ti Pero quiero que tú entiendas que es muy tarde para mí Se llegó mi corazón A quererte igual que ayer Y no sé cómo decir y te pertenezco a otra mujer Con ella Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente y sin su amor yo no podré vivir Con ella siento ganas de soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver Con ella tengo ganas de volver Hacia lo que antes fui He querido renunciar Y quedarme junto a ti Con ella Pero quiero que tú entiendas que es muy tarde para mí Se llegó mi corazón Se llegó mi corazón A quererte igual que ayer Y no sé cómo decir y te pertenezco a otra mujer Con ella Con ella no lo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente y sin su amor yo no podré vivir Con ella siento ganas de soñar Con ella todo es nuevo para mí Con ella tengo ganas de volver Hacer lo que antes fui Hacer lo que antes fui En mi ciudad Sigue de frente O te detengas en mi puerta Y aquí dejaste casi muerta Toda mi felicidad Sigue de frente Por tu cadena de fracasos Que eso este me hizo no son casos Fue por tu perversidad Te entregué alma, vida y corazón Tan amorosamente Y te burlaste de mí Tan desviadadamente Sigue de frente Que no me importa tu regreso Acá que Dios te lo confiesa Que ya me olvidé de ti Sigue de frente No te detengas en mi puerta Que ayer dejaste casi muerta Toda mi felicidad Sigue de frente Con tu cadena de fracasos Que eso este me hizo no son casos Fue por tu perversidad Te entregué alma, vida y corazón Tan amorosamente Y te burlaste de mí Tan desviadadamente Sigue de frente Que no me importa tu regreso Acá ante Dios te lo confieso Que ya me olvidé de ti Música 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 Le entregué el mapi de corazón Tan amorosamente Y te burlaste de mí Tan despiadadamente Sigue de frente Que no importa tu regreso Acá te vio, te lo conqureso Ella me olvidé de ti Música Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena Que en tus ojos hay Una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quiera así sin volar Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarnos? Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir amando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quitar Déjamela ver Yo la quiero ver curada Música Chiquitita sabes me ven Y las penas venen y van Y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como quieres que lo dese Chiquitita no hay que llorar Música Las estrellas brillan por ti A hielo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Música Otra vez Quiero compartir Tu alegría chiquitita Música Chiquitita sabes me ven Que las penas venen y van Y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Música Chiquitita no hay que llorar Música Las estrellas brillan por ti A hielo alto Música Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Música Otra vez Quiero compartir Tu alegría chiquitita Música Otra vez Quiero compartir Tu alegría chiquitita Música